Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en el Proyecto AR. Estamos en este episodio número ya 13. Y vamos a platicar sobre cómo es la producción en serie contra la producción custom. Bien, Patricia, pues cuéntanos cómo has estado. Cuéntanos qué traes en el taller en estos últimos días. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigos? Pues ahorita estamos trabajando una cocatana. Hoy tocó hacer el yakire, el tratamiento térmico en agua. Y creo que... Como que si nos... Si aunamos el video anterior con este, si vamos siguiendo como un hilo, entre lo que es la ética y eso que platicamos en el video anterior, pues siento que va de la mano porque, por ejemplo, a ti te ha tocado las últimas katanas que he hecho, que me han costado un poquito más de trabajo. Y yo creo que es este... Más bien, el tratamiento térmico que es normal. Porque quiero ser lo mejor. Entonces... O sea, ¿te refieres a que te ha sido más difícil últimamente porque quieres mejorarlo? Ajá. Sí, yo creo que va por ahí. Y ahorita te voy a platicar cómo estuvo Londra. O sea, has experimentado cosas nuevas, ¿no? Sí. Ok. Y pues es parte de esto, ¿no? O sea, no voy a dejar de aprender porque me apasiona un chino lo de las katanas. Y te acuerdas que en la última katana que hicimos, se reventó, se fracturó la espada. Sí, sí. Que de ahí sacamos el video de la frustración. Sí, sí. Y luego la repetí y creo que lo tuve que templar tres veces o dos veces, ya no me acuerdo, pero también sucedió el... Bueno, no se fracturó, sino que no quedaba el tratamiento térmico. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, pues hoy no fue la excepción. Otra vez me pasó lo mismo. Y tuve que repetir el enfriamiento, el endurecimiento en agua una vez. Aquí aprendí otra cosa nueva. Por ejemplo, la temperatura del agua. Ahora la metí muy caliente. O sea, la espada llegó a la temperatura. Pero el agua estaba muy caliente. Entonces, sí agarró este endurecimiento. Ajá. Pero no se curvó nada. O sea, hizo su proceso de curva. Por ejemplo, cuando se mete el agua a endurecer en aceite, digo, en aceite en agua, primero se curva hacia abajo y después se curva hacia arriba. Sí. Entonces, aquí cumplió con su tiempo, con su proceso de que se curvó hacia abajo, pero ya no se curvó hacia arriba, se regresó a su recto. Entonces, creo que por accidente o por error acabo de descubrir, entre grandes comillas, cómo podría ser ninjatos con tratamiento térmico diferencial. No manches. Y fue un error. Fue una casualidad. Ahora, no te estoy diciendo que así se hace. O sea, pudo haber sido una gran casualidad. Bueno, así se hace, no, para acostumbrarse ahora. No, no te puedo decir que así se hace ahora, porque nada más me ha sucedido una sola vez. Tendrías que volver a repetirlo. Tendría que hacerlo una vez más. O varias veces más, pero no me encanta el ninjato. Entonces, no, no creo que esa teoría se vaya a confirmar. Ok. ¿Y qué haces con este descubrimiento? Por ejemplo, que no, o sea, que no va a pasar a... O sea, no es algo que tú vayas a volver a hacer muchas veces, pero es conocimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a notar? Lo voy a tomar en cuenta. O sea, me lo voy a quedar para mí y ya. ¿Se te acuerdas de esto? Ah, fue algo muy singular, o sea, porque... No se te va a olvidar. No, el agua rebasaba los 60 grados. Y para el endurecimiento de una katana, para que cumpla su ciclo de torcerse, o más bien de curvarse, el agua debe estar entre 47 y 52 máximo. Si le damos menos de 47, se curva un chingo y ahí sí se puede reventar. Mmm, interesante. Y si le damos más, pues entonces ya no regresa tanto la espada para curvarse. Quizá en... O sea, con el tiempo te vas haciendo como que selectivo. Sí. Y te das cuenta que, por ejemplo, una katana no tiene que tener una curva exagerada. Es una curva muy sutil. Porque una uchigatana no tiene que tener una curva de un tachi. Puede tener una curva ligeramente más pronunciada, o más bien, bastante menos pronunciada que un tachi. Sí, pero sí que se levante de la mesa, ¿no? O sea, si tú pones tu espada en una mesa, pues sí se tiene que ver la curvita. Sí. Pero debe ser sutil, debe ser como que delicada, bonita y orgánica. No tiene que ser así una super U. Como la que tengo ahí arriba, la azul, que sí tiene una curva bastante, bastante exagerada. Y si te das cuenta de ahí para abajo, todas están... Sí, tienen más o menos el mismo sol. Exacto. Bueno, este... Dejando de lado eso, pues aprendí ya eso. Y ahorita que dijiste, ¿qué haces con ese conocimiento? Pues mira, muchas de las cosas y de los acabados que hago así más artísticos en el trabajo o en mis piezas, han salido así por poner atención a los procesos que... ¿Cómo afectan al acero? Ajá. Pabonados, este... Anodizados, revelados, pulidos... Todo ese tipo de acabados que pues nadie más se ve que hagan. Es porque quizá no le están poniendo atención a qué le pasa al acero cuando hace ese X o Y proceso. Es mucha curiosidad y mucha... Poner atención a las casualidades, a ver qué le pasa al acero si lo hago así o qué le pasa al acero si hago esto, otro, ¿no entiendes? Sí. Es mucha creatividad, es a lo que llamamos creatividad, ¿no? No, 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 es este curiosidad, hija, nada más. Y poner atención realmente, la tecnología nos vuelve flojos, es necesaria, o sea, y yo reconozco que yo necesito tecnología para, para continuar con, teniendo trabajos más constantes, más, ¿cómo se puede decir? Sí. Con menos errores. Sí. Pero también nos hace flojos. O sea, si tuviera yo un horno de tratamiento térmico, pues ahí meto la espada y que llegue hasta, hasta el punto y de ahí se va al, al enfriamiento, al endurecimiento. Sí. Saliendo así, salidita del endurecimiento, la meto al horno y la meto al revenido. Bueno, pero yo no sé qué le está pasando al acero, ni de qué color se pone, ni si le va a afectar de alguna manera. Es como el pan bimbo y el pan de, de, ajá, el pan artesanal que ven en la esquina, ¿no? Ah, el de panadero. El de panadero. Pan de caja contra pan de panadero. Sí. Pues sí, hay que, hay que poner atención, hay que estar viendo qué le pasa a tu acero, o sea, encontrándole sentido a las cosas. Entonces, eh, hoy que, que quise hacer ese tratamiento térmico, me di cuenta que otra vez la arcilla, la puta arcilla, la hice mal. Ajá. Le puse un chinguero de miel y entonces, este, parecía que funcionaba. Ah, eso tampoco te lo dije y lo meto a la fragua y todo como que se, se hizo rara, o, 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 se hizo como ceniza. O sea, ¿se ves así? Ajá, imagínate la ceniza de un cigarro. Ajá. Que le das un golpecito al cigarro y se cae la ceniza y, pfff, se hace polvo. ¿Se cristalizó? No, ojalá hubiera sido así. Ajá. Y así pasó, o sea, tenía la, la espada y de repente la golpeó contra el piso de la fragua. Ajá. Y se caían los, como terroncitos, como polvo seco. Ajá. Como cuando nos pasemos a mejor vida. Ándale. Ajá, ajá, ajá. Así mero. Que vamos a quedar así, este, carboncitos. Entonces, de alguna manera la humedad estaba haciendo falta ahí. Mandé a la chingada todo eso, le hice, le repetí su normalizado y empecé a hacer arcilla nueva desde cero. Y quedó muy chingón. Y el problema es que cuando repito las cosas quedan bien chingonas, pero como ya llevo la presión o la ansiedad de que ya me salió una vez mal, Ajá. Pues lo haces como que muy así de rápido, de que lo quieres resolver ya. Y siempre me pasa, amigos, ¿eh? O sea, cuando hago el suchioki, que es ponerle la arcilla a las espadas, me puedo llegar a tardar de dos a tres horas poniendo el puto suchioki, o haciendo el maldito suchioki. Y ya cuando no me salió, en chinga sale otra vez el normalizado, preparo el acero para el tratamiento térmico y vuelvo a hacer la arcilla y se la pongo en diez minutos, quince minutos y es como mejor queda. Entonces, me falta descubrir qué es lo que sucede ahí. Interesante. Y pues, la arcilla quedó muy chingona. Y no sé, y no sé cómo, perdón, no sé cómo repetirlo. Hasta que no vayas a taller a tomar apuntes, o sea, no sé cómo repetirlo. O sea, va a estar sucediendo una y otra vez, yo creo. O sea, lo de la arcilla. Lo del agua ya tomé, ya tomé nota. Pero lo de la arcilla, o sea, soy más de sentir lo que estoy haciendo. Sé que es una videollamada. No, tienes que ir a hacerlo tú. Sí, no es lo mismo. Bueno. Ok. Ahora, hablando del, pasándonos un poquito al tema de custom o fabricación, custom contra fabricación en serie. Creo yo que va también un poquito de la mano con lo que les acabo de platicar. Porque con esta, con esta, este, catarca que estoy haciendo. Pues, estoy aprendiendo varias cosas. Estoy aprendiendo una nueva manera de hacer kisaki. Algo que yo juré que no iba a hacer otra vez, que era rectificar a mano, lo empecé a hacer de nuevo. A ver, platícanos. O sea, desbastar a mano, rectificar el shinogi a mano y con lima. O sea, como si estuvieras desbastando, pero nada más estás llevándote la línea derechita con la lima. Y te prepara una superficie para la adherencia de la arcilla. Ya, ok. Ahora, ahorita les voy a pasar un truco para la adherencia de la arcilla. Y también en kisaki me lo aventé a mano. Y eso no lo había hecho. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y ahí va, ahí entra lo custom. Ahí entra donde le metes mucha mano a... A la fabricación de una pieza que va a ser única, única en su estilo. Y si encima de eso, pues le pones lo que va a ser el diferencial, que es como una huella digital y eso lo va a ser único, pues sigue siendo cada vez más custom. Y cada una de las piezas de los herrajes de una katana, incluso desde la propia forja, pues se va haciendo todo como... Por ejemplo, la forja sale como menace. Y cada pieza se hace especial para la espada. O sea, un jabáqui que haga yo, un fuchigashira que haga yo, no le va a quedar otra espada. Cierto. Cien por ciento customizada. Se acoplan, este... Por eso son... Se siente como todo el ensamble como una sola pisa, porque son tan únicos para esos... Para esa katana que no se vuelve a repetir. No. Incluso si llegase a un cliente a decirme, oye, quiero otro juego de fuchigashira, me tienen que mandar la espada completa. Y yo tengo, y yo tengo que desbaratar el zucca, o sea, desarmar, o sea, le va a salir muy caro, porque yo tengo que desbaratar todo el zucca para hacerle otro par de herrajes. ¿Cómo que desbaratar? No, un yaito, este, que pues con justa razón, o más bien no con justa razón, sino que muy a tiempo, el cliente me dice, voy a querer un zucca extra. Y está chido porque, porque los samurayas así le hacían, o sea, cuando querían vestir su espada de una manera o de otra, le cambiaban el zucca. Y decía, ah, tengo dos katanas. Ah, choro. Sí, las vestían para diferentes ocasiones, pero fíjense, sí se vale. Claro. Y ahí está lo custom, ahí está lo que le pone ese extra, ese valor agregado. La cerecita en el pastel. O sea, es un pinche pastel sobre la cereza, más bien, porque, o sea, todavía no lo acabo de, de, de ver en mi, en mi mente. Ponganle atención, si tienen ustedes oportunidad, busquen en internet imágenes de un, de una espada, de un anijonto, y ponganle atención a la espiga. O sea, en la mayor, en la mayoría de las ocasiones, tiene dos barrenos, dos, se llama anacaguana. No, no es anacaguana. O puede que sí. No recuerdo. Pero tiene dos, este, hoyitos para pasar el, 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 el mecugi. No, el menú, sí, mecugi, perdón, sí, el mecugi, que es el pernito de bambú, que es el que sujeta todo en su lugar. O sea, siempre tiene, por la mayoría de los, en la mayoría de los casos, tiene dos. Sí. Pero no porque usa dos pernos. Las katanas de mi jonto auténticas, solamente usan uno. Cierto. Y, y las, si las ves sin el mango, siempre traen dos, siempre hay dos. O sea, las mi jonto sin el mango tienen dos hoyitos. Ajá, en la espiga. Y con la, con el zucca, con el mango. Nada más usan uno. Nada más se usa uno. ¿Por qué? Ají. Sí, yo también decía lo mismo y lo dije por mucho tiempo y ahorita ya me hace más sentido. Lo que pasa es que en estas mi jonto, en un 90% quizá, no solamente tienen su koshirae, que es la, las monturas, los montajes de, para batalla. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Sino que también tienen su shirazaya, que es la funda de descanso. Y el hoyito del shirazaya no coincide con el hoyito del koshirae. Entonces, necesitan tener dos hoyos diferentes en la espiga para ponerle el mekugi. Nada. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, yo ahorita estoy, o sea, tengo un buen rato para estudiarlo, para pensarle cómo hacer que coincidan, este, los hoyos del, del zucca que me mandaron a hacer, el zucca extra. Ok. ¿Me entiendes? Sí. Porque los hoyos, o los, sí, los, 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 me, no, que, mekugi y Ana, se hacen una vez que ya está el zucca hecho. Sí, los pasas. Y los haces, los haces juntos, o sea, aquí es muy probable que le tengan que hacer hoyos extras. Sí, ah, por cierto, si quieren saber, este, cómo hacer zucca, ahí tenemos videos también en el canal. Creí que ya ibas a, ¿qué? Creí que tú les ibas a enseñar, o sea. Sí, ah, no, no. Ahí tenemos una serie de, son tres videos de cómo hacer un zucca. Es que me acordé justo ahorita que estabas platicando, me acordé cuando edité el video de cómo se veía. Ah, bueno, ahí está, o sea, se lo grabó bien. Soy. Entonces, por ahí va, y todo es custom. Y no hay manera para mí que, para hacer un mejor ejemplo que las katanas. En alguna ocasión, creo que el maestro, el otro me dijo que, que, que buscaron la manera de hacer este katanas custom, digo, custom, pendejo, de producción en serie. Sí. No, mejor. No es posible. No, la verdad no. No, o sea, no es posible a menos que tuviera un ejército de cabranas trabajando conmigo. No, no es posible. Y aún así. Ajá. Yo necesitaría que cada katana pasara por mis manos. Entonces llegamos al mismo. Ajá. Ajá. Entonces, no. Este. Es como cuando, este, tienes los trastos sucios. Ajá. Y es como de, los lava, este, el ayudante. Juanita. Y llega, llega la mamá y dice, huele en gacho, chale, mejor lo vuelvo a lavar, ¿no? O sea, pues, gracias por participar, gracias por nada. Es que mucho, ¿qué tan celoso eres de lo que haces? Eso. Sí. Yo tengo ese problema y, y no solamente ese problema, sino que no soy bueno para trabajar en equipo. Y no sé qué, o sea, yo me islo solito. Me quedé claro. Ajá. Y no, o sea, han, 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 me han sugerido, ¿no? Pues, hazte una línea en serie para que te puedas dedicar a lo tuyo. Yo no voy a poder, o sea, no me va a funcionar porque yo voy a querer que cada uno de esos cuchillos de serie. Ay, comillas, comillas, ajá. Pasen por mis manos. O sea, no nada más de yo darles el visto bueno, sino que yo les ponga, o más bien que yo les haga. O sea, algo que, que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, o sea, ves que traemos cocinando un lote de tories. ¿Sí? ¿Sí? Sería como que ideal que hubiera alguien conmigo, ¿no? Este, forjando, o, 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 biselando, puliendo. Pero va a llegar un punto donde ya no va, no va a funcionar para mí. Ajá. A la hora de ponerles la arcilla para hacer el endurecimiento, o sea, eso sí no se lo puedo yo dejar absolutamente a nadie porque el jamón es mi obsesión. Y, y, y me va a quitar un chingo de tiempo, o sea, poner, hacer el suchioki, no importa qué pieza sea, me lleva mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, en busca del diseño que yo quiero lograr. Y si todavía no lo logro, después de dos años de estarlo intentando y intentando y intentando, pues no voy a dejar que alguien más lo haga. Y además, o sea, o sea, y no es nada más por, por, por mamón, ¿no? Aunque sí. La verdad, o sea. Pero no solo por eso, sino porque de ahí, ahorita ya comemos todo, ¿no? Entonces hay que agarrarle velocidad y tu experiencia, pues, que la toma, ya más está. Yo tengo, yo tengo una, ay, ¿cómo, cómo se puede llamar? Era una mala experiencia de, de cuando trabajaba con mis hermanos, pues, yo movía a los chavos y tuvimos dos que nos duraron toda la vida, ¿no? Pero de ahí, había güeyes que, que me decían, la neta, yo nada más quiero trabajar una semana para que me alcance para el boleto para el baile. O nada más contaban para la peda o algo así, y ya no regresaban el lunes. Para los quince años. Ándale. Entonces, imagínate, yo llego, más bien, más bien, que le entre a alguien al jale conmigo y los ponga a lijar, a pulir, no van a regresar, pero ni de chiste. Yo no voy a regresar. Ah, pero tú, tú sabes que de qué se trata eso. Pues es que, mira, aunque tenga yo toda la motivación de hacerlo, y no es algo que requieras, como, ay, la hiperfuerza bruta, ¿sabes? No, fuerza no necesitas, o sea, te vas a cansar si lo haces con fuerza. Sí, y de todas maneras no es como que... La manera de hacer, ¿no? Pero, o sea, yo me tardé dos días, ¿y tú en cuánto tiempo lo hiciste? Como en cuatro horas. En cuatro horas. Y yo hice, lo hice en dieciséis, o sea, no, sí, ocho, dieciséis horas. O sea, es que algo que en la cuchillería es muy, muy desgastante es pulir. Pero, pues, si pulir, no sabes la pinche vista tan hermosa que le... Es lo que le da el cloro. Claro, 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 claro. Y ahora, pulir... Como pulir encerado de... Ándale. De Laruso. De Laruso. Este... Pulir un acero para prepararlo para el Damasco, y tienes un chiste, y llegas hasta X grano, porque también necesitas que tengas cierta porosidad para... Para que el cloruro, este, ataque el acero más blando, o el acero que tiene más carbono. Ajá. ¿Sí? Pulir un jamón es distinto. Un... Para mí, por ponerte un ejemplo, un cuchillito Tori de Damasco, pulirlo antes de revelar, a mí me lleva media hora. Ajá. Un cuchillo que tenga... El mismo cuchillo, pero con jamón, me puede llevar hora y media. O sea, para revelar un jamón, el pulido es completamente distinto que el de un acero que se va a revelar con Damasco. Sí, lleva más detalle. Mucho, mucho más detalle, y con el paso del tiempo me vuelvo más mamón, y la tensión al pulido es más intensa, me tardo más. Ahora, ya lo estamos hablando desde mi perspectiva, acuérdense siempre que todo esto que decimos, pues, es desde la experiencia propia. La experiencia y filosofía, muy de aquí. Muy mía, o sea, muy de la familia. Este, no quiere decir que esté mal. Déjame subirle tantito la luz que está como muy oscuro, ¿no? Sí, a ver. Ahí está. Esta es la apreciación propia, o la filosofía propia, bien lo dijiste tú. Ajá. No quiere decir que esté mal. Hay artesanos que hacen producción en serie con mucha calidad, con mucha calidad. Y si quieres, no es producción en serie, sino que trabajan por lotes. Ajá, como el maestro Torres. Como el maestro Torres, que hace cosas de muy, muy buena calidad, muy buenos acabados. Y también cabe mencionar que cuando te avientas, o en mi caso, que yo he hecho tres veces lo del, lo de tomar lotes. Como se dice, haces tu proyecto y prevés que se adapte a los tiempos en los que necesitas fabricarlo para que sea rentable. Sí. Entonces no haces cosas muy elaboradas. Ajá. Como si hicieras un cuchillo custom, ahí vas a cobrar una lana, pero así te vas a tardar también. ¿Cierto? Ahí está como que la diferencia entre custom y producción en serie. O sea, los acabados son más sencillos, le inviertes menos tiempo a la forja, biseles menos elaborados. Y ahí sí le entras al hacer piezas por lote. Entonces, más o menos eso es, eso es lo que sucede. Y hay muchos artesanos, o sea, también tiene que ver con la filosofía que tenga cada uno. Para ver qué tipo de... ¿Cómo lo explico sin escucharme tan mamón? ¿Cómo quieres que te caiga la lana? ¿Y qué quieres también que tu trabajo diga de ti? A ver, explícalo un poquito más. Por ejemplo, si haces diez cuchillos sencillones, entre comillas, ¿no? Bien hechos y todo, pues vas a cobrar más lana. Y si haces un solo cuchillo, pues quizá cobras la misma lana, te tardas lo mismo. Nada más que te ganas un prestigio distinto. Ya. O lo puedes hacer combinado, ¿no? O sea... Si se pudiera hacer combinado, ya lo hubiera hecho yo desde cuándo. Bueno, el maestro Torres creo que sí. Sí puede, ¿no? Sí, pero sí tiene gente con él. Ya. O sea, él sí dio ese brinco, sí está dispuesto a... Sí. Pues igual en unos diez años. Yo le traigo cinco. Ya veremos. Pero hoy día... Hoy día ya no. Para mí no. La producción en serie no es lo tuyo. Bueno, a ver, cuéntanos cómo ha sido para ti estas tres producciones en serie que has sacado. La primera son los... Es que tómalos como lote, ¿no? La producción en serie. Bueno, esos tres lotes que has sacado. Cuéntanos cómo han sido. La primera fue... La primera fueron los edeseritos Gen 1. Ajá. Que fueron para la primera expo de cuchillería. Sí, no recuerdo. Ahí sí. Perdón ustedes. En esa ocasión hice treinta. Y como trabajaba yo en pedacitos, creo que empecé como tres meses, con tres meses de antelación. Y yo no tenías chingos de pedidos ni nada de eso. Entonces, tres meses... Para ese entonces era tu trabajo de segundo tiempo, ¿no? De medio tiempo. O de un cuarto de tiempo. Porque eran tres horas en la mañana y una hora en la tarde. O sea, era muy poquito. Y no llevaba prisa. Y me preparé con mucho tiempo. Ajá. Y le dabas un ratito y... Seguías en tu chamba y así. Entonces, ahí pasó sin pena en el área. No hubo mucho pedo. La segunda que hicimos ya los edeseritos poqueteros en D2. Que ahí sí ya se sintió la... Esa producción fue un desastre, ¿eh? O sea, también no les voy a mentir. ¿Esa cuándo fue? Los cuchillos quedaron... Hace un año. Hace un año, sí. Los cuchillos quedaron bien. O sea, todo quedó como debió haber quedado. Perdón. Pero todo nos salió mal. ¿Verdad? Sí, estuvo entiendo. Todo nos salió mal. No iban a ser en ese acero. Este... Se atravesó con la Blade Show de Atlanta. Y nosotros le íbamos a poner clips a la funda de Kydex. Y no había clips. Se acabaron. Este... El acero... Estos clips creo que apenas volvieron. Apenas. Después de... Después de... De un año. Ajá. Los resurtieron. Y luego llegó la Blade Show y otra vez seguro ya se acabaron. Sí. Este... Lo cobramos mal. Íbamos a hacer un horno de tratamiento térmico. No sirvió la chingadera. Sí, quien tiene una de ceritos poqueteros, ese llegó un súper precio. Sí, regalado, ¿eh? Y eso no va a suceder otra vez jamás. Y yo no es que sea mamón, pero como no es mi acero, no es más bien, no es el acero al que estoy acostumbrado a trabajar. La investigamos. No, cabrón, o sea, salieron las cosas bien. Sí. Se hizo el trabajo bien. Pero no... Le perdimos ahí como... Pero de adeberas. O sea, salieron las cosas bien, pero las hicimos mal. Pues no es que las hayamos hecho mal, o sea... Fue una experiencia, este... De aventarnos a ver qué pasa, o sea, fue... Lo que pasó es que salió mal. No. Para nosotros, o sea... No fue que saliera mal, sino que fue muy arriesgado. O sea, creo que el... Las personas estamos acostumbradas a ver los riesgos como algo malo, como algo negativo. Pues cuando le pierdes lana es negativo, hija. Bueno, sí, le perdimos lana. Pero, o sea, aprendimos... Aprendimos cosas también. O sea, el siguiente lote, que ya vamos para ese tercer lote. Cuarto. Tercero, el tercer lote de las Josequi. Ah, ok, ok, ya, bien. Que fui... Bueno, o sea, me refiero a la plática, pues. Ya. O sea, que vamos en la plática, el tercer lote de las Josequi. Ese nos salió muy bien. Ese salió muy bien, porque ese es algo que ya domino. Sí, pero también en la administración aprendimos un chingo cosas. Ah, ok, no, sí, lo que es barro es estupear. Sí, por eso digo que tampoco fue como... Bueno, en aquel entonces tampoco estábamos muy organizados, hija. Exactamente. O sea, fue un salto al vacío y... No, creo que con las Josequi, ahí todos nos salió bien. Sí, sí, ahí ya fue mucho más estructurado, este... Encontramos lijas que no venden en México y que fueron así como que... Sí, o sea... En el grial de las lijas y incluso no me las he acabado, o sea, de tan buenas que están, ahí tenemos todavía. Sí. Y ya pasó un rato, bueno. Ese estuvo bueno, estuvo chido, pero fueron demasiadas para mi gusto. Sí, y ahí sí, por más que te quise ayudar más, no se pudo. Es que es hasta, o sea, tú ya estabas en Barcelona, ¿no? Pues sí, pero aunque no hubiera estado, o sea... Bueno, tampoco ibas a poder ayudar mucho. No, no te iba a poder ayudar mucho. Es que sí llevaba... O sea, fue un lote, pero las navajas fueron algo... O sea, no fue tan sencillo, pues, ¿no? O sea, unas navajas sí te... Pero es algo más a lo que estoy acostumbrado a hacer. O sea, ese acero que está en... Bajo mi control. Ajá. El de dos, ¿no? O sea, no había trabajado ese acero jamás. Sí, sí fue la ventana. Y ya cuando es con Damasco, pues ya es un pego. O sea, ahí sí, yo soy el que decide de qué tamaño sale el tratamiento térmico normalizado, recocido, todas esas madres. Ajá. Y aunque les debo de reconocer que ahí la tecnología intervino casi nada. O sea, salió, salió, creo que en tiempo, ¿no? O sea... No, no crees, o sea, salió en tiempo. O sea, hicimos, hicimos un buen equipo ahí. Sí. Ahí funcionó bien. Y... Sí, sí. Quiero ahora que hagamos ese lote de los cuchillitos Tori, me gustó un chingo ese cuchillo. Sí, está bien bonito. Se nota que traes buena inspiración. Sí, claro. Pero nos vamos a esperar hasta que yo logre el jamón que estoy buscando. Porque ese cuchillo yo quiero que sea así, súper perro y quiero que ese cuchillo... Pase a la historia. Sí, o sea, que sea sencillo y... pero que sea cada uno que sea único. Ah, pues justo me decías que... pues ahora los Tori se nos van a convertir en los nuevos cereceritos, ¿no? Me gustaría que fuera así y creo que una manera de darlos a conocer es con un lote. Sí, seguro. Porque he hecho... Tori, he hecho como cuatro o cinco, han sido poquitos. Ajá. Y cada uno ha sido diferente. Sí. Solamente cuando lancé ese cuchillo, ese modelo, hice dos, uno negro y uno rojo, como que fue el estreno, ¿no? De el cuchillo y luego hice otro. Sí. Pero he hecho como cuatro. Más o menos, no he hecho muchos. Ajá. Pero sí los he hecho como que... no es cierto, ¿cómo no me has hecho tres? No me has hecho. No, cuatro, cuatro y el último, o sea, hice dos en mi carta que fueron los de estreno, con los colores de Tori, que uno es negro y uno es rojo. Luego hice uno con G10 y luego hice uno en Damasco de Cobre, que era increíble. Y a eso le tiro con esos cuchillitos, a ser los únicos, a pesar de que hagamos un lote, o sea, va a ser un lote custom. Ah, está chido. Sí. Sí, o sea, es un modelo base, pero aún así le... cada vez le cambias, ¿no? Esa es la idea y luego van a tener... o sea, yo quiero lograr jamón muy, muy, este... detallado y estoy esperando un producto que viene de Estados Unidos, que ya llevo un ratito ahí parado y en cuanto me llegue vienen las pruebas, porque no crean que ya porque llegó ya me la voy a saber, ¿no? O sea, tengo que hacer pruebas. Sí. Y hasta que me salga, entonces vamos a aventar esos cuchillos y se van a ir a pagos y la chingada. Sí, lleva muchísimo trabajo planeando. Sí, solamente que pronto no va a ser y ese es un problema por el... bueno, no es un problema, ese es el por qué. A mí no me funciona el hacer, este, lotes de cuchillos, porque los quiero hacer una cosa. A mí no me llena hacer muchas iguales. Ajá. Y, o sea, sé que necesitamos lana, ¿no? Que trabajamos por varo. Claro. Pero si me enfoco en trabajar por varo, o sea, que el varo sea nada más el motivo, entonces se empieza a perder el sentido por lo cual lo estoy haciendo. ¿Me entiendes? Hasta el silencio llegó. El silencio incómodo. Creo que no es el momento para mí para dedicarme a eso. Quizá en el futuro, y no te voy a decir que no ahorita, porque ha cambiado mi manera de pensar a lo largo de estos años radicalmente. Claro, sí. Al rato puede ser, por ejemplo, ahorita que quiero bajarle ya a las katanas, ¿no? Este año ya fueron suficientes. Ouch. No, pues es que sí, ya no puedo recibir más este año, y quiero, este, empezar a practicar otras cosas. Aprendí hoy un chingo, este, con, con, con esta espada que acabo de hacer el tratamiento térmico. No, ayer no lo pude hacer. O sea, mi aprendizaje fue desde ayer, cuando empecé a rectificar con la lima. Hoy aprendí lo del agua, que si está muy caliente no se curva hacia arriba. Este, lo de la arcilla. O sea, que a veces, me queda a veces, ¿no? Y cuando sí me queda, pues, es una chingonería. Aprendí que, que la fragua debe de estar bien caliente, y eso te puede afectar, eh, económicamente bastante. Porque, por ejemplo, para que la fragua estuviera en su punto, y como yo, se me acaban de terminar los ladrillos refractarios, pues no se mantenía uniforme la fragua sin, sin huecos, este, fríos. O sea, yo necesito que la fragua esté bien caliente, parejita, todo al mismo color, todo. Entonces, para lograr eso, ya tuve que estar meneando a los quemadores, que quedé, que pegaran chingón, que se refractara bien el calor, y que estuviera bien prendida. Y pues estuve ahí un rato, tototote. Arreglando eso. Sí, no, 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 que, ay, sí, ajá, tengo una fragua, y la prendo, y funciona. O sea, necesita su mantenimiento, a veces necesita, este, pues tú, di, no sé, ¿qué más? la fragua te sirve sin pedos, ¿no? pero cuando vas a hacer algo así con como que a la vieja usanza al inguesú pues necesitas preparar las condiciones lo mejor posible, o sea, tener la fragua a su temperatura o sea, bien prendida, sin huecos fríos y este y también tener cuidado de que pues el que no le pegue el flamazo de de lleno a tu pieza porque le puede botar la arcilla el impacto de la clama, o sea, tienes que preparar todo por dentro, luego la vas a tener que estar, mete y saca, mete y saca, y tienes que tener cuidado que en ese va y ven no le vayas a tumbar toda la arcilla y pues todo eso va de la mano con lo que es una pieza personalizada el hecho también de colocar la arcilla en tu pieza no va, no te va a salir nunca dos veces a menos que usaras una plantilla y aún así usando una plantilla y si no tienes un proceso bien marcado con, como si tuvieras un horno de tratamiento térmico ajá no te va a salir nunca igual y también es parte del encanto de del tratamiento térmico diferencial sí, sí, sí entonces regresándonos al tema inicial ¿qué preferimos? ¿producción en serie o producción custom? ¿aquí? no, yo custom o sea custom a mí me queda bien claro pero ajá pues no todo el mundo tiene que pensar como yo aparte yo yo le tiro algo un poquito diferente o distinto a lo que se vive en el país al estilo de vender en el país ¿cómo ¿cómo ves tú? tenemos 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 varios compañeros artesanos ajá pues que sí tienen sus sus cuchillos de línea y que hacen sus lotes y bien o sea hasta me da la impresión que mientras más hagan mejor sí, sí o sea que este que sea como un poquito más este la filosofía china ¿no? de hacer mucho mucho es que son o sea sus sí no necesariamente eso significa sin que sea despectivo no, no, no o sea ellos ya lo piensan como fábricas ajá sí esa es la palabra sí, sí y yo no o sea a mí me encanta la idea de que es un tallero este ay que se me fue se me fue el pedo de como un poco apegado todavía al como nació ¿no? ahora está perfecto o sea que lo hagan así que tengan sus producciones está perfecto o sea también hay que tomar en cuenta que nuestra finalidad es hacer barro ¿no? ajá sí, sí pero yo quiero ir un poquito más allá yo no estoy contento únicamente con que con hacer un chingo solamente por hacer la nada o sea si le pones un poquito más y haces menos acuérdense que lo que yo siempre digo menos es más entonces si tienes una pieza a la que le dedicas un chingo de tiempo igual y también la puedes cobrar en cara como si hicieras muchas sí sí y con la ventaja de que tu pieza va a ser única o sea no va a ser una de 10 o no va a ser una de 15 o una de 20 una única a mí me encanta eso o sea hacer como que muy hacer piezas que no va a haber alguien más que las tenga sí a mí me encanta mi katana que es las katanas todas son únicas sí nunca he podido hacer dos al mismo tiempo como para decir que son de la misma tirada de hecho hubo un rato ¿no? donde estuvimos pensando una producción en serie de katanas sí los números no salían ni los números ni de todas maneras este vimos que el tiempo pues era dedicarle eh el mismo ¿no? o sea no iba a haber un proceso para optimizar sí no iba a haber manera de acelerarlo sí entonces sí con las espadas no 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 funciona no no es este no es ni rentable ni es ni le vamos a ganar más incluso podríamos perderle también sí si no se si no se hiciera bien y ¿qué es una de las razones por las cuales este año se va a suspender? no es que ya no me queda más tiempo hija ya o sea todavía tengo que entregar espadas este año o sea no es de que yo digo ya no quiero más katanas y ya no tengo o sea tal vez tengo arrastrando una cola de espadas entonces vamos a terminar lo que traemos le vamos a parar tantito vamos a estudiar vamos a aprender más y cuando venga la nueva cuando comencemos a retomar pedidos pues ya estamos ofreciendo un producto más chungón sí hay un tema que vamos a platicar más adelante en otro en otro en otro blog de la producción de una katana o sea muchos seguro han visto un video que anda este rondando ahí en facebook que son como siete artesanos que están involucrados en la fabricación de la katana y vamos a a desglosar un poquito ese no hemos hecho ese video ¿no? no así de inicio a fin ¿no? lo vamos a lo vamos a a desglosar vamos a a meternos hasta las tripas de la producción de una katana y mi punto de vista acerca de eso acerca de de los pasos por paso o como que ajá es que hay muchas de las ocasiones o sea por fortuna te digo yo tengo unos clientes a todísima madre todos y comprenden bien lo que cuando yo les planteo los porqués de sus piezas lo entienden perfectamente bien y como para no enredar mucho el tema es de qué tanto se puede personalizar una cosa es que yo le haga piezas custom a cada espada ajá ok pero también hay un límite hasta donde yo puedo personalizar la espada porque yo no soy un artesano experto en mader joyería en madera en cobre en esto en tallado que te pidan por ejemplo este chubas muy complicados ándale por ejemplo ajá con tallas muy bonitas y así chingonas pues no porque yo insertos de oro me gustaría aprender a hacer pero pues o sea ¿a qué hora? y aparte va a encarecer mucho más el el producto sí muchísimo más porque una cosa sí les voy a decir y va a sonar muy soberbio de parte mía el día que yo aprenda a dominar el tratamiento térmico diferencial ya quiere y logre hacer los jamón que yo quiero hacer ahí sí les va a doler la bolsa ahí sí van a salir más caras ahí sí van a salir caras de adebras una catana al año ¿puedo tú te imaginar? o en rifas o en rifas ¿no? fíjate hace ratito que te estaba diciendo a mí me gustaría hacer las cosas diferentes ajá a los cuchilleros que sigo que son su mayoría de Estados Unidos su forma de vender es completamente distinta a la forma en la que vendemos aquí en México a ver y a mí me gustaría hacer algo como lo que hacen ellos o sea sacas tú un lote de piezas y dices tengo estas disponibles ajá y esas son las que pones en venta y sabes que van a ser piezas que te llevaron mucho tiempo hacer mucho tiempo detallar y hacer las cosas así muy 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 chingonas y subirlas en venta de vez en cuando lo hago así de que se me aloque a ver quiero hacer esto y y pues sacas el cuchillo en venta ¿no? de hecho así nacieron los Tori sí entonces o sea lo he hecho de que saco un cuchillito y lo pongo en venta y es que también cuando yo traigo una idea la tengo que sacar inmediato y ya la hago y ya la pongo en venta pues son cosas que la gente nos espera o sea rara vez yo pongo algo en venta abierta en la página y está chido porque en muchas ocasiones pues la gente tiene ganas de que haya algo libre o algo disponible para allá entonces imagínate que por lo que tú quieras hago cuatro piezas que nadie va a saber cuáles son ni lo que va a haber ni de qué son ni nada y la subes y pues la gente va a ver este piezas completamente nuevas que nadie se espera y que están al alcance o que más bien no que están disponibles o sea ya le quiero a trabajar un poquito así como que aventar sorpresas o piezas piezas que nadie se espera y pueden ser cuatro cuchillos puede ser un wakisashi o puede ser una katana en el sueño más mojado del mundo a ver te voy a lanzar una pregunta este aquí al aire a ver si no la regamos a ver este y si hacemos algo así para el siembre o sea que la gente en ese momento va a tener su aguinaldo ¿sabe? que se gasten la lana ahora claro porque son es la época más chida para dar regalos para para tú darte tu regalo ¿no? también estaría muy padre porque así ya no no es como que que tengas que estar forzando a que salga una pieza ¿no? y te puedes debrayar ¿no? así como vamos a hacer algo bien pues para eso necesito un par de semanas para trabajar pero si estaría bueno hacer algo sorpresa para igual amigos este pues los de aquí de México desgraciadamente no puedo mandar más piezas fuera de aquí pero los que son de aquí de México pues escríbanos por ahí ¿no? si les gustaría aquí en los comentarios y ya saben que yo también también recuerden que aquí les ponemos los links de Facebook de Instagram para que sigan ahí el trabajo de Patricio porque si hay cosas muy muy interesantes no y también o sea yo no les voy a dar cotizaciones aquí en Facebook en Youtube ya lo platicamos en algún video ahí están los links y también Tania pone vínculos al final de los videos si tienen cualquier necesidad ahí están los vínculos aviéntenme un mensaje en Instagram o un mensaje en Facebook de preferencia en Instagram porque en Facebook mi pinche aplicación ojalá chido entonces mándenme un mensaje por Instagram si necesitan algo si si quieren una cotización o algo así por aquí no no les voy a cotizar y este pues más o menos eso es de lo que se trata el tema de custom contra este lotes de producción ahora también qué tanto se puede customizar una pieza también eso tiene sus límites y yo también tengo límites hasta dónde puedo customizar sí pero sí podemos o sea en muchas ocasiones yo platico con los clientes nos ponemos de acuerdo y yo les hago diseños yo les tomando en cuenta mis capacidades y lo que tengo de maquinaria para hacer o sea si el número de veces me dicen ¿se le puede grabar algo? pues no es que yo no yo no grabo nada ajá bueno o sea sí lo puedes hacer pero no no es como tu fuerte no no es que no tengo como o sea lo he hecho pero haciendo esténciles a mano que no te encantan pues no o sea no ajá y como son esténciles de vinil pues no quedaría no queda tan bien como si se mandara a hacer a láser sí y la otra es de que ir a buscar un láser para grabar solamente un cuchillo o sea es 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 tomar en cuenta que es a ver yo quiero un una pieza custom pero con el estilo de patricio ¿no? porque ahí es donde dices ahí hasta ahí están mis límites ¿sabes qué me pasa siempre? bueno quizá no siempre porque a veces ya tienen la idea bien sembrada me dicen a ver yo quiero un cuchillo así ajá y me ponen una imagen que a huevo lo sacaron de internet y no pasa nada o sea no como lo platicamos en el de ética hace rato o sea tomamos esa idea y le digo está bueno máster yo te voy a hacer un diseño o le puedo decir así de aire mira aquí le podemos cambiar esto aquí cambiarle esto por esto y el cliente se lo va imaginando y en y en otros casos yo le digo a ver te hago te hago un diseño ah pues sí ya llego aquí en la noche y tú lo has visto me pongo a dibujar sí y ya cuando les mando el diseño ya resulta que es completamente distinto de lo que ellos tenían en mente y me dicen ah pues sí jálate órale va y ya escogen ellos mi carta y es un cuchillo totalmente customizado o hecho para ti que salió de mi cabeza o sea me presenta me presentan una idea sí una idea inicial yo más o menos veo lo que están buscando y yo les se las cambio por completo cuando me dan libertad de de creatividad pues les hago el diseño ¿te gusta? uy sí me ha tocado que cuando te dicen bueno yo quiero esto más o menos y en general date vuelo ¿no? como lo del cucri de Rebeca y uy si llegas a hacer unas cosas bien hermosas o sea cuando le das libertad a un artesano ese es buen tío el fighter este el negro el que acabo de mandar además tiene unos biseles bien bonitos bien definidos y bien chingones y ese ya tenía yo ese diseño en papel como desde hace seis o siete meses y nunca lo había ofrecido y se lo ofrecí a un cliente que me pidió un cuchillo y completamente distinto creo que a lo que él quería y y le gustó y a mí también me gustó un chingo quedó bien padre y cuando los biseles te quedan bien definidos y no estuvo sencillo pero cuando trabajas así con con la ilusión no te das cuenta de lo complejo que es hasta que resulta el final y es una pieza hecha exclusivamente para él entonces si yo les recomiendo que a los que quieren un cuchillo acostumable con su artesano expónganle sus ideas y denle la oportunidad de que él se exprese porque quizá puedan si puedan descubrir algo que ustedes no se habían imaginado o sea que sabes que a lo a lo que estamos llegando que sea un trabajo en equipo ¿no? al final del día va siendo así o sea que que el que va a poner pues el la inversión y el y el alcance pues va a ser el comprador y y a la vez va a trabajar con el artesano ¿no? en la idea en general sí 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 o sea todo se para todo parte de algún lugar y es de la necesidad de de tu cliente sí y ya más o menos ves como es o sea que si ya lo conoces que le gusta ah sí y todo eso todo eso va aportando y no sé te dice yo quiero algo que sea todo negro y me gustan las puntas tanto está bien entonces ya ya teniendo ese ahí te das más o menos una idea de de cómo está la onda con él y ya empiezas a desarrollar algo en el papel y se nos sientas chido sí o sea tampoco hago cosas súper elaboradas porque digo ándale pendejo y ya te pusiste el balazo tú solo sí 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 para eso para eso está bueno la otra idea ay perdón está bueno la otra idea que sacamos o que acabas de mencionar pues hacer cosas de tu mera imaginación y lanzarlas a pum disponible ¿quién lo quiere? tengo tanto en la cabeza sí tengo tanto en la cabeza o sea lo único que no tengo es tiempo sí para hacerlas y repito no es que tengo un chingo de trabajo sino que lo poco que tengo le dedico un chingo de tiempo bueno el tiempo que debe ser ¿no? yo creo yo sí me paso está bueno o sea imagínate se te revienta una espada y tienes que empezar a hacer otra vez estamos caminando bien pues más o menos eso es lo que quisimos platicar expresar platicar acerca de lo que es custom y lo que es en serie quizá yo no tengo mucho que aportar a lo que va en serie porque no he hecho mucho y no me encanta pero o sea es respetabilísimo hacer en serie porque en la final respetabilísimo yo invento mis palabras estamos aquí estamos tan libres que tenemos nuestro propio diccionario este se vale o sea porque a final de cuentas tenemos barro lo que no se vale es hacerlo mal eso no se vale o sea si quieres hacer en serie hazlo bien si es lo que decimos la vez pasada o sea ha sido una bola de new lo haces bien te vuelven a contactar y así ahora si haces las cosas en serie las haces bien también te ganas un buen prestigio porque puedes hacer cosas de batalla o lotes de de equis cantidad de piezas y que la gente sabe que siempre están siempre hay disponibilidad oye que me urge un cuchillo porque me voy de acampamento el fin de semana quien tendrá quien tendrá quien tendrá ah pues ese cabrón si o sea conmigo no va a pasar desafortunadamente no pero si o sea si funciona y seguro se puede y no sé tal vez en algún momento le vamos a tener que entrar pero espero que no en serio espero que no porque yo si quiero cambiar las cosas venga de que no necesariamente el vender más significa más varo porque también puedes vender muy bien un poco o más bien no necesariamente vender más sino vender mejor esa es la frase creo que por ahí es por donde voy yo y pues trabajar duro para lograr mejores piezas y pues sí quizá mis piezas son muy artísticas o pero pues por ahí o sea esa es mi tirada o sea la gente ya ya conoce el trabajo y si no pues ahí este pueden echarse un clavado échense un clavado en el en el instagram que es más sencillo sí en el instagram tenemos como un catálogo es el catálogo de hecho es el catálogo si necesitan algo pues ahí me dejan un mensaje y creo que ya es todo sí ya de hecho ya llevamos una hora y media ah de cierto una hora tres minutos vamos a vamos a ver si nos aventamos este eh eh videos en vivo más seguido o sea a lo que voy es uno en la semana hacer uno en vivo y uno grabado uno en vivo uno grabado y disculpen ustedes que este les llega un día tarde anoche tuvimos problemas con el wifi y no pudimos subir video pero ya les ya nos pusimos a mano vamos a leer los comentarios y vámonos bien ay sí los comentarios cierto cierto a ver empecemos con Diego ah bueno estamos leyendo los comentarios del video del proyecto AR episodio número 12 ética este video lo encuentran en la sección de videos en directo pero esto está en la lista de reproducción también sí también en la lista de reproducción bien Diego Mendoza nos dice hola mucho gusto y éxito como los contacto para pedir lo que comentábamos ahí dejamos los links de facebook e instagram en la descripción del video adrián hermandés hola maestra apartaña y tori podrían hablar del proceso de lijado tanto a mano con lijadora de banda y en como lijador como con lijadora de banda perdón y en este caso como se logra borrar líneas y dejar un terminado satinado acabamos de hablar de lijado primero necesitas saber qué es lo que quieres hacer ah bueno qué es el satinado una cosa yo no hago satinados porque si es como yo uso puro acero al carbón simple se va a oxidar entonces lo satinas y después le haces el pabonado lijado a mano si quieres pabonar nada más o satinar le vas a dar en una sola dirección y empiezas con lija o sea si tienes tu lijadora de banda apunto que sales de tu lijadora de banda grano 400 y de ahí empiezas a lijar a mano desde grano 220 320 te puedes quedar en 400 todo en una sola dirección este lubricas con Windex o con agua con jabón y ya nada más lo único que sí te sugiero que tengas una buena iluminación que te permite este ver que vayan saliendo los rayones si vas a hacer un si vas a revelar un jamón igual es lo que el proceso que te acabo de decir también aplica para revelar damasco pero si vas a revelar un jamón le vas a saliendo igual de la lijadora de 400 le vas a dar con la 220 o sea se tienen que bajar porque los rayones no salen todos desde la lijadora le vas a dar en una dirección con 220 en otra dirección con 320 en otra dirección con 320 luego repites el ciclo subiendo granos de lija en el video del tratamiento térmico diferencial ya quiere que tenemos aquí en el canal ahí lo explico creo que lo explico él creo que sí bueno el chiste que para un jamón se pule en diferentes direcciones cada vez que suba el grano horizontal diagonal diagonal invertida horizontal otra vez esos tres se repiten con cada cambio de lija bien a ver vámonos con el siguiente comentario nos dice Agu Gutiérrez hola otra vez pregunta la casa de todos ustedes está en una unidad habitacional cuando realizo algo de mis pequeños proyectos trato de incomodar lo menos posible a mis vecinos especialmente con el ruido porque no me gustaría que perturbaran el tiempo con mi familia de por si es poco eso es parte de la ética profesional o ya me fui por otro lado saludos y bendiciones este vamos a regresarnos dos videos atrás es hobby o es oficio cada cuando haces ruido si te dedicas a esto como hobby dale unas horas y también lo que tú consideres como se dice para mantener una relación sana con tus vecinos te voy a decir una cosa yo no trabajo los domingos no porque no quiera bueno ahorita ya no casi no trabajo los domingos es muy raro y cuando cuando tengo que trabajar los domingos aviso a los vecinos porque si no me gusta a mí tampoco incomodar a la gente y de hecho yo llegué con los vecinos al acuerdo de que solamente forjo de a partir de 7 de la mañana a 3 de la tarde igual que tú a mí no me gusta incomodar y eso no creo que sea necesariamente ética sino que es sentido común y respeto bueno acordémonos que el sentido común a veces es el menos común no pero a mí se me hace bien honesto de este claro de este Agutierrez o sea está chido ser un caballero y hacer las cosas bien si no creo que tengan que ver con la ética es civismo mano y pues está chido que lo pienses así porque no a nadie nos gusta que nos estén jodiendo y si lo hablas mucho mejor porque sobre advertencia no hay engaño y yo sí todo lo que tengo que dejar claro con los vecinos lo dejo claro desde el principio y pues sí procuro no trabajar los domingos para pues no dar lata yo creo que sí es como ética porque la ética viene del buen vivir o sea como como que de ahí parte y y pues o sea hacer acuerdos justo es parte de este bien vivir bueno vamos por ahí no sí te entiendo o sea no necesariamente lo veo así pero tiene sentido también bueno a mí se me hace más como buenos modales que como ética porque estás pensando en los demás no necesariamente en el beneficio que puedas obtener no necesito por uno ok bueno vámonos con Agutierrez otra vez dice otra vez hola Tania Tori y Patricio que rabia el haber perdido el primer en vivo pero lo bueno es que se queda para después es correcto creí que abordarán el tema más cultural abordarían yo creo ajá sí desde lo que traes de casa y lo que vas formando pero el punto más a lo laboral y artesanal es el foco de estas pláticas así que estuvo muy bien creo que la ética va ligada a la calidad desde que ves algo con calidad sabes que tratas con un creador con ética el tema de las copias clones semejantes o parecidos lo dice todo un clon lo dice todo lo dice todo perdón un clon per se es más barato y lo barato sale caro bueno o sea hay clones chidos también pero tú sabes que no es que no es el original pero por ejemplo la marca Ganso no sé si la conocen ustedes hace clones de Spider-Code de Kershaw de SRKT etcétera etcétera son de calidad tú dices ay wey pero pero pues sabes que no es lo mismo pero más barato sí pero sabes que no es original no es no es la original sino que es una copia y están chidas sí la neta como cuando comprabas el pirata no las ganso sí tienen calidad y son copias pero no son la original ya otra cosa que se me ocurrió ahorita con lo que nos platicaba Gutiérrez es que dice cuando ves algo con calidad sabes que tratas con un creador con ética bueno o sea puedes vender droga de calidad y y ahí se rompe la ética ¿no? quién sabe tal vez es decente acuérdate que los que venden no consumen bueno ya nos metemos a otros casos seguiré leyendo su comentario en los comentarios alguien dijo de el tema del lijado y creo haber oído en algún otro de tus videos que al principio hiciste tu lijadora es correcto sí y después batallaste para lograr tener la que tienes conoces el canal de Rock and Picks él está tratando de comercializar su lijadora de marca Coyote me encantaría y tal vez sea un sueño que la probaras porque me gustaría que cuando yo tenga la capacidad para que una sea esa saludos y bendiciones a los tres apenas vi el canal de Rock and Picks no lo conocía pero ¿y cómo lo voy a probar? no conozco a esta persona siquiera o sea sería como comprarla y pero no no están los planes por el momento de momento no o sea sí me encantaría tener otra alejadora pero no pronto no money sorry bueno y el último comentario Humberto Saavedra qué chingón video pues sí aunque me lo perdí en vivo me gustó mucho la dinámica un abrazo grande y saludos no pues gracias gracias a ustedes por estar aquí y seguirnos ¿cuándo fue? ¿el martes o el miércoles? en el video el martes el martes ajá vamos a ver si el martes hacemos otra vez el en vivo el próximo martes sí vamos a ver cómo arreglamos ese pedo que se nos fue ya ya vi cómo ya ahí es la youtuber ay qué nervios yo soy un payaso bien pues ya está amigos el video del día de hoy un día un día tarde pero seguro y acuérdense de dejarnos sus comentarios para ver qué más quieren que platiquemos y nos vemos el en la siguiente no sé si el martes o miércoles martes miércoles probablemente en un en vivo nada más que resuelva el tema de el software ¿no? sí bueno esta vez fue más este que publiqué un link y a la mera hora tuvimos que volver a hacer otro entonces vamos a ver no no está vacío más bien no nos pudimos abrir es bien fácil miren yo les pongo una una yo les pongo un aviso en la en la sección de comunidad les digo el martes es en vivo y el martes empezamos el video en vivo vamos a hacerlo así sí nos vemos despídate pues tú adiós nos vemos el martes en vivo que descansen lindos sueños nos vemos Perfecto.